A ver, a ver que dice Espérate que no quiero Jesucristo ¡Epa! 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 Espérate ¡Pues no sé por qué no! ¡Ah! ¡Va o no va! ¡Ah! ¡Pues sí, sí te va! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Pero este con otro móvil totalmente distinto! ¡¿Qué tal amigo?! ¡¿Qué pasa máquina?! ¡Ahí sí! ¡¿Qué pasa todo?! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos a utilizar para esta! ¡Venga! 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 ¡We han! ¡Que pasa! ¡Me ha puesto arriba de todo! ¡Esto es increíble! ¡ 272 00. ¡Estoy guapo! ¿Qué tal amigo? ¿Ya te salto o no? ¿Pero qué? Las notificaciones, te deben de saltar como a partir de las once y media, una cosa así, deben de saltarte dos o tres notificaciones distintas. Estaba yo en el directo a la entrada y me he saltado una. ¡Ay! Y a saber cuántas veces más te podía haber saltado, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, pues a mí, tío! A ver, yo sigo con la cabra. Me enganché al juego. Ese es un simulador de cabra. Bueno, entre comillas, que es God Simulator, pero al final puedes convertirte casi en lo que te dé la gana. Y vas haciendo misiones por ahí. Bueno, señores. Está muy... ¡Buenos tardes! Está divertidísimo. ¡Ey, Isa! ¿Qué tal? ¡Máquina! Es que hoy no voy a... Hoy no voy a montar el setup, ¿eh? Hoy no voy a montar el setup como ayer. ¡Ay, no! ¡No! Yo nada me tengo que ir a dormir. ¡Si no, mañana, profesor! ¿No ves? Llevo hasta esta camiseta y no sé cuánto tiempo tiene. ¿Ves? La hizo él, ¿eh? Es que somos cinco veces campeones de España, de Javquivus. Desde que entré yo, no es que hubiéramos bajado. Mira, me encanta entrenar. Ya te lo dije ayer. Me encanta entrenar. Lo más que la gente alguna vez araña. Ya. Ya, ya te entiendo. ¡Te despistas! ¡Te despistas! Te dicen que le mande... Que te manda un puño o algo así. ¡Y azerra! Y en vez de dar puño, ¿sabes? Con las uñas. Y yo digo, ¿pero qué hago? Las... 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 Las culo... No las culo... ¿Qué es peor? ¡No las cules! ¡No! ¡No las cules! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad, tío! Yo es que a uno le dejé aquí la... Le quedó la marca de Harry Potter. Pero en vez de ser... ¡No! En vez de ser la Z, le quedó la marca hacia abajo. Y le quedó la cicatriz. ¡No me cago en amar, tío! Pues eso es mí, ¿eh? Es lo más cierto. A lo bestia. ¿Andáis a lo bestia? Bueno. Podría... No andamos a lo bestia. Lo hacemos con calma. Lo hacemos con tranquilidad. Intentamos que nunca pasen cosas. Y si alguien se equivoca un poco en distancia, pues... Eso. Te la comes. Y ya está. Te la comes ya. Hoy tú, mañana yo. ¡Ja, ja, ja! Bueno. Yo con un amigo que debe de pesar como 20 o 30 kilos más que yo. Y es muy fuerte. Esa persona es muy fuerte. Pues... Dos tibiazos me lleve con ella. ¡Dos! Imagínate. Imagínate la leche que me tuvo que meter. ¡Me cago! ¡Esto es peligroso, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Hasta que te acostumbras. Hasta que te acostumbres. ¡Ya! ¡Ya! Yo soy lo que estoy... ¡Eh! Eso sí que no. ¡Ay, ya! Yo cuando dejo de entrenar una semana o una cosa así, cuando vuelvo, ¡bumba! ¡Hala! Ya estoy recibiendo y acabo mal. ¡Pero! Me das a todo, ¿eh? ¡Ah! Hay que darle. En esta vida hay que darle a todo. A todo. Bueno, la verdad que se ha exprimido. Lo digo yo siempre. He exprimido la vida, macho. A mí muchas veces se me hace corto el día. De paso igual que a mí, ¿verdad? Las horas de irme a nada. Yo siempre digo. Hay cio patrio, quiero ir 100 horitos más al día. Pero no para trabajar, ¿eh? Si no, pues después disfrutamos. Oye, igual que cuando van dos en el camión y le dan como más horas, ¿sabes? Que el día medio del 24 ya te dura más. ¡Pues que lo estire! Que el día dure más horas. Pues sí, pero estoy trabajando siempre digo. Los trabajos ya saben. Ah, me he trabajado durante las horas y media con las 10. O sea, he trabajado hasta la media jornada, 12 horas. Ah, la. Muy de modo, sí, muy de modo. Ahora no puedo. ¿Por qué? ¿Cómo estás haciendo el camión? Estoy en el camión. Ah, ¿qué es como si robó? Espera que me está... Vale. No, es que me está hablando... Me están hablando en TikTok, ¿eh? Bueno, no. Me están hablando en discos. No sé qué pasó. A mí me reclaman por todos lados, macho. ¡Ahí está el cartel! ¡Ahí está el cartel otra vez! No tenemos milimetrado, ¿eh, macho? No tenemos milimetrado, ¿eh, macho? Esta semana, esta semana aclaraste todos los días, tío. ¡Eso es increíble, eh! ¡Ay, Dios! Sí, pero además está casi siempre... Sí, muy bien de hora, ¿eh? Que sí, muy tarde. No hay nada de la situación. Y hasta un día media hora más. El primer día que llegaste ahí, era el café, que me acuerdo yo. El primer día que hablamos de... Y ahora siempre. No sé cómo haces, pero lo clavas. Dices, a las 3 de la mañana, aquí. ¡Ahí lo llevas! ¡Ahí lo llevas el café ahora mismo, eh! ¡Hoy no me falta el café, tío! Creo que no me da tiempo de ir a cogerlo hoy. ¡Ay! Yo te voy a ir a ir a ir a un milimetrado, para sacarlo de ahí. Chicos, atención. A ver si hoy puede funcionar. ¿Dónde está? Ah, está aquí. Sí, es que lo veo. Porque como no utilizo esto, yo tengo tantas cosas aquí que no las utilizo. A ver. Ayer estaba el móvil cargando. Sí. Y no se podía ver. A ver, a ver si funciona. Ay, subo la pasta también. Así va mejor. A ver, a ver, espera, espera. Hay que ser modernos en esta vida. Mira. Discoteca, espera. OLE, OLE, OLE. ¡Eh! Y además lo que más me gusta es hacer esto. ¡Qué malo asunto, eh! Eh, venga, va, va. Vas más rápido. Tengo un montón de cosas así en casa también, eh. Malo un montón, tío. Malo un montón. ¡Ja, ja, 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 ja. Estas no son las mejores luces que te puedes encontrar, eh. Cuidado. Porque estas, bueno, tú no vas a ir mirando eso. Está buenísimo, eh. Estas zonas de aquí se deben ver los LEDs. Que sí, que te quedan bonitos. Que te quedan bonitos. Pues vale, te pueden quedar bonitos. Pero ahora hay unas nuevas que son barras que no sirven nada. ¿Ahí son barras? Hay unas que son como estas, pero barras. Son todas alargadas. ¡Olé! Y te cambia, y te cambia. Sí, pero es más complicado también esta de acción. ¡No, no! ¡No, no! A mí me llegan justo hasta la ventana. No, no dan problemas en conectarlas. El problema fue pegarlas de ahí. Que se me despegó. Y tú sabes con lo que, con lo que lo pegué. ¿Con qué? Con cinta de doble cara, pero de la dura. ¡La pegué a la pared y dije, de aquí no sale! De aquí no sale. Este queda para en tu vida. ¡Eve! Lo que usted me llega es a preguntar si hacía algo en casa. Es que consume muy poco, aparte de eso. Que eso es lo que me gozaba. Que alumbra mucho y consume poco. Esto alumbra muchísimo. Imagínate. Esto, esto lo tengo yo puesto de noche muchas veces. Así relaja. Aquí. Ahí. Bueno, estos dos colores. Aunque no tiene intensidad de corte de luz. Sí, pero si te vas aquí... Yo no sé cómo la gente puede, la gente puede jugar con esta pantalla de fondo. Porque ahora sí que... A veces afecta. Ahora sí, esto es lo mínimo. Bueno, sí, al mínimo es un compel. Sí, pero muy alto. Si no, no ves nada. Es que esta cámara lo hace bien. La del móvil no sé por qué, pero lo hace bien. Mira, parecen luces de Navidad, macho. La barrita de ayer no vale para nada. La barrita es para... La barrita es un poco para rellenar. Cuando pongo la cámara aquí, que esta cámara no me funciona muy bien, la pongo y me queda justo un huequito aquí al lado. Así la pongo aquí y ilumina. Es que no mira la cara, claro. No, yo la luz que tengo ahí detrás no tengo problema ninguno, eh. Ilumina muy bien, eh. Ahora la bajé para que no se vea tanto... Bueno, que se vea más el fondo. No, ves que yo la voy subiendo y ya se me va viendo mejor. A mí lo que me encanta es lo que es. Es la iluminación del color. Va cambiando el sol en el color spray. Buah. Da un toque ahí, guapísimo. Pero si ahora está ahí luces... Luces normales, que mis padres las tienen y mi hermana, también. Es plano y por encima va un poquito separado y te dan luces de colores. Y después bajas tu intensidad, haces todo. ¿Qué tal, Spikers? Ya la verdad que no sé. Bueno, bueno. Se le va un poquito la pinza. Te voy a decir la verdad, se le va un poquito la pinza. ¿Verdad? Sí. Sí, sí. No funciona como el de vivo. Tantas tecnologías. A ver, ellos están reducidos. Es normal. A ver, que está muy chulo porque coges y le dices luz cálida, al mínimo. ¿Qué pasa? ¿Se lo dices? Ay, mi ma... ¿Qué pasó? Espera. Joder, ya anduvo aquí mi... Ya anduvo... Joder, ya anduvo mi amigo aquí y ha tocado. ¿En serio? ¿Y ahora me va a joder? Joder... 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 No me jorobes. ¿Qué te fue el mirador por ahí? ¿Qué es? Joder, mi amigo casera, me cago en la, tío. Me la acaba de liar. Espérate, porque ahora tengo que verlo... Tengo que verlo en el ordenador. Me cago en la. Ah, entonces tranquilo, no te preocupes. No, 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 que esto lo veo fácil. Respuesta en todos los sitios, tío. Yo, mientras tanto, me voy a ir a un trago de café. Es... Joder. Macho, ¿qué es que esta gente? No sé por qué cara cambia... Me cambia todo, tío. Ay, mi madre. A ver si lo puedo arreglar. Ya, todo se arregla de este video, hombre. Pero hay una cosa que no se arregla. El resto... Ya, la muerte. Literal. Eso es bien, ¿ves? Sí, pero... Bueno. Qué liada, tío. Bueno, parece que lo arreglé. Parece. A ver... Es la aplicación del juego, ¿no? No, no, no. Es Netflix. Ay, Netflix. Que la tengo con un amigo. Y el tío, como no se acuerda... Ya. Pero es que lo estoy pagando yo a él. Ay, yo también tengo Netflix compartido con un compañero. Igual que la HBO también. Sí, hombre. Es que yo creo que la verdad que es la mejor, la más cómoda que hay. Yo tengo el HBO y el tío en Netflix. Nos compartimos ambas cuentas y ya tengo ambos pagos. O sea, que se nos arruina. Esto anda con... Sí, pero es que ahora me dice que la cuenta es... Y que... Y que sin querer cambió la clave. Ay, vale. Y yo le pago. Y yo le pago. Yo le pago. Y yo alucino. Le pago. Le pago. Y... Ya. Ya. Si no, hacemos al revés. Cuando se termine esta... Que me paga a mí en mano. Te voy a dar otra aplicación ahí que se llama Plex. Plex. Que... Todo abierto. Todo, eh. A gas, a escape libre. Pero tiene un compañero mío. Películas... No, ya está. Ya está. Ya me funciona. Madre mía. Vaya liada. Vaya liada. Ya está. Se le pido a liar bien. Sí. La verdad que sí. Es que yo me... Yo en todos lados. Después no me voy a acordar de las contraseñas. Malvamos. Hay que apuntarlas, tío. Si no sé ni el correo que tiene usado este hombre. Madre mía. Ay, qué peligro. Yo... Yo a mis contraseñas muchas veces me acuerdo de ellas. Pero... Arriba las manos. Que cuando no te acuerdas dices... Uy. Yo tengo la libreta. A la puta libreta. Porque si no, a mí se me va a dar la pieza toda. Buah. Gracias por esos corazoncitos, máquinas. Que me sale aquí... Pegarito a mí. Ay, sí. Ahí, ahí. Ay, me cago en la... Si te explico lo que me acabas de decir. ¿Qué pasó? Claro, porque él no lo mete por la... Madre mía. Chico. Pero me preguntas. Ay, Dios mío. Quería meter la tarjeta de Netflix. La... Madre mía. Pero... Espera, espera, espera. Me preguntas. Lo voy a poner así. Ay, madre mía. Bueno. Le voy a mandar el mensaje. No, no. Es que dijo... Dijo... Es que tuve que meter la pasta adentro. Y no me acuerdo de dar para la contraseña. Y lo primero que hago es... Cambiarle la contraseña, digo. ¿Qué? No. Si... Si te metes por el ordenador... Las contraseñas quedan guardadas. Ahora tengo que cambiarlo también en el otro móvil. Buah. Ala. Bueno, en el portátil. Sí. En el... ¿Cómo le llamamos? El portátil del gobierno. Igual cuando ayer, ¿no? 4 gigas de Ram 10, el pobre. 4 gigas nada más. Nada más. 4 gigas y... Como digo yo... Eh... Lo peor, el Pentium, pero de AMD. Ah, ya sé. Sí. Un PC del gobierno. Pero yo necesitaba 8 gigas de Ram. Ahora lo aprendí. Yo el portátil anterior que tenía, tenía 4. Le metí hasta 8. Y ahora me quedé sin él. Cuidado. Se quemó. Ahora dice, se arranca, pero se apaga. Se arranca, pero se apaga. Digo, ala. Y este cuando... Se ha sobrecalentado. Y este, bueno, no tiene mucho tiempo, eh. Era de Windows 8. Y se pasó al Windows 8.1. Que eso fue una actualización, una limpieza y se acabó. Seguro. Segurísimo, eh. A ver. Yo tengo este bicho. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Yo tengo mi bichito aquí. Y me da... Me da cosa andar con un ordenador que no arranca. Ya. No, eso es una faena. Es una faena. Bueno, la faena... Sí, sí. Roy. Roy, tienes un maquinón lo que tienes ahí ahora. Joder, ahora sí. Me falta un procesador... Bueno. Para que aguante mejor. Pero yo por lo que tengo, yo estoy muy contento, eh. Hombre. Hombre. ¿Qué tarjeta gráfica tienes ahí puesta? Una 3060 Ti. Una RTX. Yo es que pase por tres. Pase por la 1060 Ti. Pase por la 1660 Ti. Que la tengo ahí. La tengo ahí en... La tengo en una bolsa. Y quiero vendérsela a alguien. Dale, eh. Cuidado, que se van a pastilar ahora, eh. Ya. Pero ¿sabes cuánto? Me costó 700 euros la gráfica. Ya. Y yo la quiero vender entre 300 y 200. Pues que la compran, eh. Pues si sabes de alguien que la quiera... Yo no, pero cuágalo ahí en... Ya está, ya está colgado. Y yo no utilizo minería. Yo no sé cómo se mina. Así que esa gráfica está perfecta. Sí, claro. Y yo me compré ahora esta y... Pa' adelante. Están muy cotizadas. Bueno. Dicen que ahora las nuevas que van a salir ya van a empezar a bajar precios. Bueno, ya. Las nuevas ya son... Uy, son de la siguiente generación. Ya son de la rea hostia. Ya, bueno. Ya no sé. No sé qué va a ser lo que va a ser lo que va a ser los siguientes soldados, pero... Queda, eh. No, los procesadores ahora van a ser súper. No sé lo que va a significar eso. Tiene que van a ser, ¿cómo se llama? Eh... Procesadores cuánticos o algo sé, la historia de esta. Bueno, a ver si... Por la IA. Porque ya van más IA dentro que nada. Claro, es por eso. A mí no me gusta la IA. A mí tampoco, tío. Me asusta, tío. Me da un pánico, un rollo este todo ahora. Lo que nos va a venir encima. Ya lo que es que poco cae ahora y el periódico está haciendo que la gente pueda. Espérate cuando esté al 100%. Eso va a ser. Eso va a ser más listo que nosotros. Sí, mucho más. Por desgracia. A mí siempre se me acuerda el película de Termini. ¿Sabes? Pero... Terminator. Sí. No va a ser tan exagerado, pero... Sí que va a pasar a los dos bancos. Las máquinas van a finalizar. Acaban controlando el cobro. Con inteligencia artificial. Eso va a ser la leche. Y hay algunas cosas... Ya en esta época ya están quitando. Sí. Pero es que tú... Mira. Comparado con... Pues no sé. Tweet no. Tweet no. Pero YouTube sí. Hay gente que hace contenido solo con IA. Ya lo sé. Sí. Y yo no soy de esa gente. Yo no soy de esa gente. Me lo curro. Aunque... No tengo miniaturas, ¿vale? Soy una persona sin miniaturas. Pero... No. Aunque no tenga miniaturas... Conteridos y líos. Yo los hago yo. Igual que... Porque voy a venir una señal aquí. Eso lo hago yo. No lo uso ahí para nada. Podría usar... Podría hacer unos brazos vídeos que te cagas ahí. Guau. El piso. Pero no. Pusiónselo yo a mi manera. Ya me escuchas. Ya me escuchas. Pero son míos. Claro. Es que eso es lo que yo digo. Ahí está. Yo hago... Yo hago lo que me gusta. Hacer los directos. ¿Sabes? Sí. Sin tener que mirar para nadie. Y joa. Yo veo... Yo veo muchísimos canales. Bueno. Y también en TikTok. Guau. Mira. Son clips de Twitch. Son clips de Twitch. Pero son clips que tú no hiciste. Que lo cogiste. Lo recogiste y lo subiste. Es que yo no dejo que cojan mis contenidos. Y Adam... ¿Sabes? Si me piden permiso. Puedo coger este vídeo para hacer un contenido diciendo... Bueno. Lo que tú viniste es explicar. ¿Sabes? Sí. Pero yo no dejo. Yo no dejo. Bueno. Yo tengo todos capos. Aquí podemos coger lo que le dé la gana cada uno. Pero... Yo no tengo... Más adelante sí que... Sí que voy a empezar a pensar en capar los partidos de los que se hace en cualquier manera. Los deduzos. Sí. Pero los deduzos pues... Sí. Aún puede. Pegar... Sí. Pegar te pega... Nada. Un cachito pequeño. Sí. Ese de pegar no tiene tantos problemas. Un dúo... Coge y le quita la... Se quitan del medio. Y ya le queda el vídeo. No se vea lo mejor posible. Pero... Está ahí. Ahí está. Ahí está. Es un tema un poco... Un poco... Dedicado. No se... No, pues yo también estoy pensando en hacer ya respecto a un poquito más privada por el país en el tema. Tú quitarle el oro de los dulces y ya está. O... Sí, no, ya lo sé. Hay que tener los gustes. Quiero que modificarnos cuantas cositas ahí. Pero sí que... Por ahí ya va a haber mucha gente que te va a robar contenido. Tú y yo. Va a hacer cosas para ellos. Y yo digo yo. Pues se ocurren. Caral. Yo tengo que correr lo mío. Y ahora van a correr mis cosas para hacer maravillas como yo. No. A sacar el mérito de mis trabajos. Que a mí me lleva el tiempo. Aquí va a ser un vídeo de casi nada. De dos minutos o dos. Me echa y media hora. Igual que las noticias que doy por las mañanas. Tal. Para esos cuatro minutos que saco de noticias. Yo me llevo ahora para editar todo. Es una mierda, ¿eh? Pero oye, es mi tiempo. Por lo menos que... Que no me lo roben. Mira, no te asustes. Llevo... Vale, te voy a decir. Llevo en YouTube desde el 2012. Desde el 8 de octubre de 2012. Sí. ¿Sabes cuántos vídeos tengo? ¿Cuántos? 7.222 vídeos. ¡Dios! ¡Dios! ¿Y no de crecido? Pues no sé por qué. Porque cuando le hago miniaturas la gente tampoco le hace mucho caso. ¿Pero tú cuántos vídeos tienes, mira? En YouTube tengo 886. ¡Joda! Pero es que en YouTube... Es que... Te quedas corto, ¿sabes? Si yo en Twitch llevo a los mil... Y dije, mira... Ya los mil ya es un número. Sí. Y aquí, pues en TikTok... Estoy también cerca de los mil. Pero... A la gente le gusta más... Que le hagan los flips... Y para adelante. Yo no sé si en mi canal viste... No sé si viste... Bueno... Que ahora ya me parece una estupidez... Bastante gorda. El vídeo del camión con el helicóptero. ¿El camión con el helicóptero? Estuvo anclado en el Aerotrack Simulator. ¿Sabes? ¿Qué vende por ahí? ¡Mari Ángeles! ¡Hombre, Mari Ángeles! ¡Aguien, sube hasta arriba si quieres, chica! ¡Venga! Espérate, Diego. Pues ese vídeo la gente me dice... ¡Tira de frente! ¡Tira de frente! Lo hice por las gracias... Y al final pasé por el helicóptero. ¡Ostras! Y lo pasé y dije... ¡Pues por aquí pasa! ¡Tira de frente! ¡No va a pasar nada! Y lo pasé. Y ese debe de tener... Dos mil reproducciones o más. No me acuerdo cuánto tiene. Pero dije... ¡Joder! Los que son más de hacer tonterías... ¿Sabes? Los que son más de hacer tonterías... Son los que mejor se ven. Porque después los que hacen así normal... Por hacer un poco... Gracia. Pero normalita. O subes... ¿Sabes? Algún contenido de lo que hiciste en un directo... La gente se queda mirando. Es que esto es un mundillo muy complicado. Ya. Yo la verdad que... Yo esta cuenta de noticiario... La te cuenta. Esta noticiario... Yo tuve una cuenta antes de esta. Que la que tengo en la lectura de Collias. La otra cuenta que tengo. Sí. Es que no es nunca asesorada. Pero si cambia para noticia... No sé que me ha funcionado. Y no su miedo. Pero aún dije que... En un año... Lo que tengo. En un año. Es que es... Es muy... Es muy claro. ¡Hola, María! ¡María! Hola, corazones míos. Bueno... Madre mía, ¿te puedo decir una cosa? Dime lo que quieras, por favor. Tú tienes voz de persona que puede dar las noticias. Te lo juro. Yo doy las noticias... Y doy todo lo que haga falta. Porque... Te lo juro, ¿eh? ¡De ayer! Menos cuartos... Menos cuartos... Doy todo. ¡Muy, güero! Soy una persona muy... Muy agradable. Doy mi sonrisa. Que no es poco, ¿eh? Ahí, ahí. Siempre sonriendo. Sí. Lo digo yo. No sé por qué hay. La sonrisa. Yo siempre... Yo... Yo siempre tengo los dientes fuera. Siempre me están diciendo... Si te vayas para jajar a la fargina. Madre mía. Bueno, ahí está Iván. ¡Iván! Que tengas un bonito día, amigo. Buen entrado de por lado, también. Algunos van a empezar a trabajar. Y otros están ya trabajando. Y yo, ¿qué se hizo allí? Eh... Están ahí... Apoyando al resto. Es muy bonito. Pues yo me desperté y con ganas de tomarme un poquito de leche con miel. Que estoy... Que estoy... Pues eso, enviciada con la miel. ¡Hala! Pues mira, aquí somos por los aeropuertos. ¿Ves? Yo no puedo verla delante. No. También hubo una temporada que me hizo mal. Y ahora no me puedo ni acercar a ella. Ay, bueno. Sí te hizo mal. Pues yo corazones me tomo cada mes un kilo. Y llevo 30 años así. ¡Pobre abeja! Así que ya nos amo. ¡Las amo! ¡Madre mía! La miel es algo especial. Tiene no sé cuántas propiedades. ¡Cremenda! Eh... Es la única cosa en esta tierra que nunca cayuca. ¡Mandaleides! Exactamente. Pero es que es más. Si las ovejas desaparecen... Deja para ir nosotros también con ellas, eh. Tal cual. Yo siempre lo dije. ¡Ay, cuidado! Es que... Ahora aquí en Harinche tenemos un montón de problemas con las avispas asiáticas. Que están acabando con las abejas normales, ¿no? Sí, ya lo sé. Ya lo sé. ¿Lo sabes, no? Sí. Pues nos quiere que acabemos con las asiáticas porque... Acabamos con ellas, cuidado, ¿eh? O sea, es jodido. Los asiáticos van a acabar con nosotros, con las avispas, con las abejas y con todo lo que hay. Con todo. Sí. Y sabes, no lo estoy notando yo ya en mi tierra. Yo tengo muchísimos a los resultados sin casa. Pero hay muchísimos. Y se nota por ahí. Cada año va en plazo todo a menos. Más o menos. Y sale peor. Pero por qué no hay polinización. No hay aventos en los pasajes. Claro. Hay en Galicia, vi un reportaje que para que no maten a las abejas, ponen como una especie de malla radiactiva que le dan como una especie de calambre, digamos, para que mueran esas avispas asiáticas. Ah. Sí. Lo ponen dentro, en blanco de las... 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 Para poder combatir un poco la invasión. Sí. Es que es mucho. Bueno, ¿y qué tal la noche, corazones míos? Pues yo acabo de terminar ahora en directo. Bueno, está el podcast, pues puedes ir después otra vez. Nunca te vi en directo. Es que yo soy de otra plataforma. Aquí, TikTok. Cogido por los pelos. Aquí es donde se me ve la cara. Yo estuve en la pelota de las 10, 12 horas. Hasta las 3. Hasta las 3 menos 4. Tú, tú. No sé en qué horas tengo en el cuarto y en el TikTok. Una cosa. Si abres esas horas, a mí me viene de perlas porque yo estaba diciendo. ¿Y a qué alabres? Sí, más o menos 2.000, en el cuarto. Que es cuanto a la blanca para la cama. Y entonces, pues ya estamos aquí en el TikTok. Pero si ya estoy en el clave de primera hora. Siempre. Pero bueno. Oye, el vídeo de ayer al final lo sabes, ¿eh? Yo no sé qué... Lo que te dije. No sé qué le pasó a TikTok. Yo cogí el vídeo. Lo subí directamente a un Twitch. A el clip. Lo subí a TikTok y me ponía privado. Pero en el móvil me ponía público. Y digo, ¿qué? ¿Qué está pasando? No. Y al final te dejo verlo. No. No me dejo verlo, no. No me deja la... No sé por qué. Bueno, ahora ya está subido que ya está... Ahora está público. Dime. Esto cada vez no... Hay más treguas con esto, ¿eh? Sí. Sí. Por eso marchamos todos para que la pelabora. Más impedimentos... Más impedimentos, quiero decir. Está ahí, Reina. Buenos días, Reina. ¡Reina! Uy, que se escucha muy bajo. Se escucha muy bajo. Muy bajito. No. No. Muy bajito. Es como si el micro se ha tomado. Se quedó mirando por las luces. Yo me voy a mí mismo con la discoteca que tengo detrás. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Muy maniángeles. ¿Qué es tu chica? ¿Qué es verdad? El tío acá y eso va a menos. Como a ti, hola. Buenas noches. Hoy tenemos libertad de expresión. Se sigue escuchando bajito, corazón, Reina. Sí. A ver si son los cascos. Quinta los cascos. A ver si así puede ver si. Sí, pues el micrófono. Pues yo tengo un sueño. Me voy a quedar roncando como el de anoche. Ay, sí. Ay, Dios. A ver ahora. Pues no. No. Sí, sí. Levantado. A ver si es que no he pillado la aplicación. Salgo de la aplicación y no he aumentado otra vez. Dame el favor. ¿Qué puede ser? Ay, mima. Ay, mima. Ay, mima. Ay, mima. Madre mía. Pero mira que nos lo pasamos bien, eh. Ahí está. Sí. 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 No nos podríamos pasar mejor todavía, eh. Bueno. Yo ya digo. Yo cuando estoy en directo. Si no se me ve la cara, pues, puede ser un poco más chistoso. Cuando se te ve la cara, el chistoso se te puede bajar algo. Pero bueno. Difícil, difícil, difícil. Que yo cuando tengo que contar un chiste, lo cuento. Ya está. Eso es fenómeno. Joder. Es que a mí me conocen por el que cuenta el chiste, pero hace más gracia. La explicación que chiste. A mí no, a mí no se me ve la cara. No se me ve bien la cara. Aquí no se te ve la cara. Aquí no se te ve la cara. Se te ve la foto de perfil. Claro. Y se ve mi sonrisa. Pues esa es mi sonrisa, la que yo siempre tengo. Pues es bonita. Bien bonita. Sí, sé. Ay, mima. A mí me encanta ver a mi sonrisa. Es que. La verdad, la sensación es buena, buena persona. Yo soy un cienciente y es buena persona. Yo me enamoro a todos. Hasta los animales se enamoran de mí. Ay, mima. Pues Josechu. Te tengo que seguir a utilizar cuando no estés en el camión. Puedes utilizar a ver si eres capaz de traer a la gente mejor para Twitch. Te queda hasta guardado el directo. Pero si no vas a poner música de fondo. Te digo yo cómo se hace. Pruebas. Y si. Y te va mucho. En Twitch va mucho mejor, eh. Va mejor la. Pero sabes qué pasa aquí en Twitch. Pero eso podemos hablar como aquí ahora. Así es. Sí. Sí. Pero cuando tienes un programa. Tienes el programa. Pero no. Eso hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo. Tú no sé quiénes. Y bastante es como el TikTok. Es idéntico al TikTok. Para subir medios. Para hacer directos. Para hacer. Tienes una aplicación de radio. No sé qué. Es como una emisión de radio. Aquí. Podemos hablar entre unos y otros. Conversaciones entre unos y otros. No vemos la cara. Pero podemos interactuar entre unos y otros. Muy fluido. Y es lo bueno que tiene la aplicación. Claro. Muy fluido. Lo que en el otro habría que mirar. Porque tú te puedes poner en pantalla completa. Sí. Pero no sé si se escucha a la gente detrás. Me imagino que sí. Ese día es más difícil. Pero ahí vas a ganar muchísimo en calidad. Y si es capaz de encontrar. ¿Sabes? De juntar a un montón de gente. Bueno. Yo no sé qué va a pasar esta vez. No sé qué me va a pasar esta vez. Porque a mí ya te dije. A mí ya me pagaron. La primera vez. Yo dije. Ostras. ¿Cómo me pagaron? ¿De dónde ves aquellos dineros? O sea. A ver. Son muchas horas de Dios. El 8 de este mes que viene. Hago dos años con el afiliado. Que es un. Es un contrato con ellos. Y dije. Ah. Mira tú. Pero para que te paguen. Son unos agarrados. A mí también. A mí también. Los tic toc. Aquí. Yo. Varias. Varias empresas. Para hacer. Por ejemplo. De algo así. Guayos. Yo es que ahí. No me meto. Me metieron varios. Varias días. Aún sin hombre. Sin cuando me han dado mensajes. Mira. Soy tal. De aquí. De TikTok. Si trabajas con nosotros. Podemos llegar a un enero. Si te hay que dar. Paso. ¿Vas? ¿Sabes? Que te meten en batallas. Y toda esa porquería. Que a mí eso no me gusta nada. No. A mí tampoco. A mí tampoco me gusta esto de las batallas. Verdad. Verdad María. Es que se ha volido. Sí. A nosotros nos gusta hablar. Eso. De lo que nos da la cara. Y se acabó. Justo. Pensar. Como una mesa entre amigos. Es que. Yo es lo que busco. Como si estuviésemos en el bracero. Y. Y todos en una mesa conversando. Justo. Justo. Eso que me encanta. Es que. Eso es lo que yo busco también. Yo. Lo que digo. Yo tengo que ser. Pues es como si estuviera una persona aquí al lado. ¿Sabes? Estoy hablando con. Con la gente de los directos. Estoy hablando con gente de ahí. Pero es como si estuviera aquí al lado. ¿Sabes? Justo. Es lo que yo quiero buscar. ¿Sabes? Aquí en TikTok. Creo que lo que ves. La gran mayoría. Es. Es como eso. Batallas. Batallas. Y después hay alguna cosa que sí. Que. Está ahí haciendo algunas conversaciones. ¿Para qué está? Para sacar pasta. Primero. ¿Sabes? ¿Me regaláis aquí? ¿Sabes? 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 Cortarse. Abrir yo un momento. Y yo lo que no entiendo es de dónde sale tanta gente. Pero entran así a barrer, ¿eh? A barrer. Llega un punto que frena. Pero es que no para ninguno hablar. Y yo digo. A ver. ¿Quién habla? Que no tengas miedo. No tengas miedo a hablar. ¿Sabes? 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 Debería subir gente para arriba muy poquito, ¿eh? Sí. Debería subir gente no está mal. Que además hablas con alguien. ¿No es mía así? Ya. Ya lo sé. Pero bueno. Yo estaba haciendo un poco reacio a esto. Pero bueno. Empecé en club. Y después dijimos. Vamos a seguir el título. La verdad aquí. Siempre me has animado a las cosas. No tengo la oportunidad de hablar con ti. No me has subido. ¿Sabes? Mira. Yo ahora. Ahora estoy como muy bien. Porque por lo menos. Me puedo expresar con. Con más soltura. Que a la escritura. A veces no. No te puedes expresar bien. Incluso. Muchas veces estás estudiando. Te bloquean el examen. O cualquier otro que era mensaje. Te explico. Y últimamente. Desde que empezó el año. No puedes. No puedes escribir una frase sin que te la. Sin que te la quiten. Y piensas. Y te pone que he dicho yo. Para que. Para que me digan que estamos faltando. Y tal. Igual. Nuestra gente está ya un poco. Amorido. Amorido. Y yo no sé. Yo no se. ¿No se te va a acabar? Hablando aquí. Hablando aquí. A hablar de nada. A ti. Esto. Este año. Me va a. Para mí. Para mí. Para dar un bajo muy grande. Porque a los creadores de contenidos. Que están pagando. Este año no les van a pagar. No sé. Si lo escuchaste. Por ahí. ¿Verdad? Yo no. No sé. Pues. Pues no. Le mandaron una amplificación. Todos están sacando dinero. De esta aplicación. Que están. No les van a pagar. Hasta que. Los gobiernos. Un sistema de pago. Que quieren poner el tiktok. O sea. Tú imagínate. Es toda esta gente. Que está ganando. Están dinero. Por aquí. Ya no va a acordar. Eso va a manchar. Por otro lado. Descarado. Va a manchar. Poder vamos a abrir. A sacar dinero de Twitch. En YouTube. Pero aquí se van a alargar. Todos. Así que. Este año. Le va a quedar muy poquita gente. Hasta a ver. Se no hacía la aplicación. Por costo. Oye. Pero. Sí. Y la mandaron. Yo no sé. Porque tengo una. La aplicación. El saca dinero. Y que este año. Hasta que no se va a pagar. De esta manera. De coros. Que. Que no se va a pagar. Ningún contenido. O sea. Que imagínate. Bueno. Actos que van tramando. Y todo. Pues. Con el vendejito económico. Claro. Esto es todo. Es un dinero. Claro. Pero. Cada euro. Que pones aquí. Para comprar regalos. La mitad. Solo llaman ellos. Eso es como Twitch. Que explicaron. El otro. Me lo explicaron ayer. Que tú. Con el Prime. Pues vale. Lo regalas. Pero YouTube. Twitch. Se lleva. Un 34%. Un 45%. No recuerdo. Cuál era la cifra. Pero. Si le pones 5 euros. Te llega. Uno. Uno y medio. Uno y medio. Uno y medio. Como mucho. Dos. De lo que. De lo que. De la suscripción. Vaya. Que se llevan más de la mitad. Pues sí. Con todo lo que pierdes. Por los cambios de moneda. Claro. Están en dólares. Eso mismo. Es que te cambian. La moneda a dólares. Y después. Te la devuelven. Pero como. Bueno. Este es el cambio. Que yo. Como les digo. Mira. Y cuando te pones la mano. Es vacía. Sí. Eso. Es que les duele. Claro. Tú pagas la suscripción de Amazon Prime. Imagínate. Para dar el Prime gratis. Bueno. Gratis. Entre comillas. Y una parte se lo va a llevar la otra persona. Yo. Hay amigos que le digo. Tú dame el Prime. Tú dame el Prime. Porque así. Amazon no se lleva tanta pasta. Y este algo. Y se lo digo. Ay. No sé cómo se hace. Pero si te lo estoy explicando. Los que tienen el Prime. Lo conectan ahí a Twitch. Van a un canal. Y le donan a esa persona. Claramente que tengan la filiado. Yo seguía a una persona también por aquí. En Twitch. Que bueno. Eso es una botada. Películas. 24 horas de tiempo. Buenísimo. Dos de los regalos. Bueno. De todo. Pero no recitáis historias. Es el mismo video. Me gustan. Buah. O sea. Una temporada. Una temporada. Una pena. Pero sí. Hay gente. Les bajarían la cuenta. Seguro. Para eso está Kik. Para eso está Kik. Que la mitad de las cosas. No se quejan. Puedes subir. Lo que te dé la gana. Yo por eso. Esa aplicación. Esa aplicación. Es la nueva. Es la nueva. A ver cómo te puedo explicar. Es que no sé explicarte. Está Twitch. Está YouTube. Que es de YouTube. Bueno. Es más para vídeos. Que para directos. Y después está Kik. Que es la nueva plataforma verde. Que no tiene copyright. Puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes subir música. Que no te va a ganar copyright. Y eso es lo que me gusta. Y hasta puedes ver. Animes. Series. Bueno. Películas. Creo que no. Pero series. Sí. Wow. Te deja verlas. Y no hay problema. Es el tema de la Fórmula 1. Y la promoción. Ay. Es verdad. Que yo sé que un compañero mía. Tira el Fórmula 1. Que se confía. Al siempre. Y entonces. Ah. Bueno. No lo sé. Es que ahora está carísimo. Está carísimo. Y piensa que. Que. Aquí los españoles. Tenemos tanto dinero. No hay tanto dinero. Para pagar eso. Yo la primera vez. Mira. Hablando de la razón. Yo pagué 90 euros. El segundo año 120. O algo así. Y ahora son 210 euros. Un año. Me va. Ostras. Es que. No me parece ni medio normal. Y el año que tiene. 2000. 2000 euros. Yo no. Yo no quiero. Yo no quiero. No sé qué. No sé. Ah. Yo por suerte. Estoy trabajando. Pero si no tengo ganas. No quiero gastarme ese dinero ahí. Muchísimo dinero. Claro. Como dijo Fernando Alonso. Hay que hacer. Deporte público. No puede ser que tú. Tengas que pagarlo. Eso mismo. Es que están chupando los años. Los Juegos Olímpicos este año. No sé. A ver cómo hago para verlo. La Fórmula 1. Pues. Bueno. Para que gane Verstappen. Pero bueno. En la tele. En la tele. Lo ponen siempre en el juego sonítico. Van cortos. En teledeporte van cortos. En teledeporte van cortos. Muy cortos. Está cambiando muchísimo. Después está Eurosport. Y Eurosport. Bueno. Pero claro. Yo como lo tengo conectado a Dazón. A ver cómo te digo. En Dazón creo que le abren una parte directamente para los Juegos Olímpicos. Pero ellos solo te dan los Juegos Olímpicos. Los Paralímpicos nada. Digo ya una cosa. ¿Dónde van aquí en estos tiempos? ¿Dónde pudiamos ver el Fórmula 1 de la televisión? Ay. Fernando Alonso. ¿Cuándo ganó? ¿Cuándo ganó todos los que ganó? Sí. Los domingos por la mañana. Y te lo repetían. ¿Te lo repetían? Sí, sí. Pero aquí o pones plata o olvídate. Nada. Adrián. ¿Qué tal máquina? Pagaremos hasta por respirar. No sé. Escuché lo... Mira. Hablando de... ¿Cómo te explico? ¿Cómo fue la noticia? Que las páginas de internet... Las páginas de internet. La de las cookies. Hola, Juegos. Las páginas de internet. La de las cookies. Bueno, pues... De periódicos. Hablando de eso. ¿Sabes? Tú... Tú, José. Que tú sabes... Vale, ¿sabes? ¿Pagas un periódico? ¿Pagas una revista? Bien. Sí. Pero es que ahora, con las cookies... Dicen que tienes que pagar 50 céntimos para quitarlos de encima. Como no estás suscrito... Bueno, bueno. Esto no lo hacía. Pues lo escuché, ¿eh? Lo escuché. Vamos a volver a las periódicas. No tengo papel. Se lo digo yo. No sé. O... O se le aceptan las cookies o no. Trabas para él. Estos quieren tener información para todo. Y cobrar por todo. O se paga por todo. Hasta para que no te moleste. Mira. Mira. Bueno, chicos. Me tengo que marchar. Y ya estoy aquí. Ya no me lo tengo. Sí. Voy a trabajar un poquitillo. Yo dentro de... Tres cuantas horas. Un poco menos estoy por aquí otra vez. Pero bueno. Imagino que vais a descansar. Yo. Yo no sé cuántas horas llevo aquí de directo ya. Enganché. Paré. Tú. Tú sives las notificaciones y ya te sale. Ya. Ya. Ya me ha cogido. A ver. A ver. Yo lo que me hago la pregunta es. Lo que te dije antes. Con la... Con la... Manera de hablar yo. Con la gente. ¿Sabes? Si te pones hablando de cualquier cosa. Fíjate. Aquí estás súper tranquilo. Hablas. Pero es muy difícil meterse en el mundo este. Y que te entres. Y que te entres. ¿Sabes? A ver. Eso es muy complicado. Que te entren ya es otra cosa. Aquí en Tik Tok te lo ponen bastante fácil. Pero en el resto de plataformas. O eres capaz de meter un hueco. O no abres. Eso de meter el hueco. Cuidadito. A ver si te lo vas. Hay que abrir paso. Ya está. Pero no. Es difícil. Yo voy abriendo. Yo voy abriendo. Lo mal que... Hay que preparar el terreno. Voy a abrir. Sí. Pero ya te digo. Aquí en Galicia. Ya me tiene pasado. Anda. Mira. Yoshi. Oh. Digo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién me conoce aquí? Pues sí. Me pasa. Tenemos que hacer un día aquí. Un día. Pero un día. Un día. O sea. A ver si te aumentamos un poquito ahí. El tema. ¿Qué parece? Estoy muy suelto. Yo me suelto. Lo malo es que en marzo me hacen despatía dormir. Pues ya hemos estado de cada un día aquí. Un día tú y yo. Un sábado. Un sábado tengo que buscar una manera de poder meterte. Ah, pero sí puedo. ¿Cómo? Sí puedo. Porque tengo de estrella invitada. Y te puedo poner la cámara ahí. Y podemos hablar. Yo sí. Yo sí. Un besazo. Un besazo. Un besazo. Bueno. Venga. Nos vemos. Y entonces estáis ahí también escuchando. Vale, chicos. Venga. Venga. Nos vemos. Un besazo. Chao. 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 Ay. Me encanta hablar con este compañero, tío. Me encanta. Os lo juro. Me estoy súper cómodo. Pero esto puede ser. Hostia. Tengo que conseguir una imagen de él. Por si alguna vez más lo pongo, le pongo aquí. Le pongo aquí. A ver si apaga. Voy a apagar las luces. No hay que conectar todo. Yo voy a ir a dormir. Que mañana hay que despertarse temprano. Pero yo os digo, eh. A ver. Conmigo no puedes pasar bien. Pero me gusta, me gusta hablar. Cuando hay gente detrás y sabes, hay gente detrás y todo funciona bien, se nota. Y con el compañero, perfecto. Guau, guau. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado este directo. Este podcast. Se puede venir más Y Podcast al canal. Y sí, está el noticiero por ahí. Tiene cuenta, eh. Tiene cuenta en Twitter. En Twitter, sí. En TikTok y en Twitch. Pero la de Twitch la tiene parada. Pero bueno. Vamos, vamos cortando. Y espero que no me salte el copyright. Que en el directo de ayer me saltó el copyright sin tener por qué. Venga. Nos vemos mañanita. Eso espero. Venga. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.